El trabajo en instituciones educativas por parte de la Fuerza Pública en Pérez Celedón se reinició este año tras lo más complicado de la pandemia y dejó resultados importantes llevando charlas para los estudiantes en escuelas y colegios de nuestro cantón. Ya este año ya cerramos, estamos trabajando para el otro año, ya tenemos el planeamiento del próximo año a partir de febrero si Dios quiere. Igual la red de En Contra a la Violencia ya tenemos el proyecto concreto para trabajar el próximo año. Llevar un mensaje preventivo y de convivencia a los niños y niñas es uno de los pilares de este programa. El proyecto de En Contra a la Violencia en las escuelas contra el acoso escolar o mal llamado bullying también es parte de lo que se está haciendo a nivel institucional en escuelas, colegios. Se lleva un mensaje a los niños y también tenemos otro para adolescentes en donde se lleva el mensaje para luchar en contra de la violencia. Durante las últimas semanas se realizaron varias graduaciones en centros educativos de estos programas denominado GREAT por sus siglas en inglés. En la Reideró se grabaron alrededor de 160 niños en la escuela 12 de marzo también y en la Pedro Pérez y así en varios centros educativos se está trabajando en contra de la violencia. Comunicación asertiva, acoso escolar, el no acoso, el llevarse bien con los compañeros, el decir que no a las drogas y todo lo que tiene que ver con la violencia, con la no violencia. Para 2023 esperan llevar este tipo de charlas a más instituciones a lo largo del Cantón.